En conmemoración del Día Internacional contra el Reclutamiento Infantil, la Policía Metropolitana de Pereira realizó un despliegue en el Parque de la Libertad en una ofensiva contra el delito sexual, donde capturaron a seis hombres relacionados con estos hechos. Si el día de hoy, en el marco del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional en esta estrategia realizó un plan en apoyo con la Fiscalía General de la Nación, donde se logra la captura de siete personas por diferentes delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Es de anotar que invitamos a la ciudadanía a denunciar todos estos hechos donde veamos que los jóvenes, niños y niñas se ven inmersos en reclutamientos, delitos sexuales, mendicidad, entre otros. Son varias las formas de violencia que se ejercen contra menores de edad en el área metropolitana de Pereira. Por eso las autoridades hacen un llamado a denunciar este tipo de violencia contra esta población. Si la Policía Nacional por Intermedio y el Grupo de Infancia y Adolescencia, la CIGIN, se encuentra realizando trabajos para poder desarticular estas organizaciones. Si de la misma forma invitamos a la ciudadanía a que nos brinden una oportuna información para poder ubicar a las menores y poder capturar también a estas personas que aprovechan de las condiciones de esta menor idea.